Voy paseando... A ver, a ver, que por aquí... ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué hacéis? Estoy aquí viendo el abranador este que me gusta mucho. ¡Qué chulo! Me llamo Pikachu. ¡Pika, pika! Por aquí estoy en esta tienda. Estoy viéndola. A ver si hay algo que me guste. No me gusta mucho. Pero lo mismo hay algo interesante. Vamos a ver. A ver, a ver... Me gusta... ¡Uy! ¿Qué es esto tan chulo? ¡Uy, cómo gira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pika, pika! ¡Qué chulo está, pika! ¡Qué chulo está! ¡Uy, cuánto patón es esto! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo gira, cómo gira! ¡Qué chulo! A ver, estoy por aquí... ¡Uy! 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 ¡Qué cosa más chula! ¡Uy! ¡Los Pokémon! ¡Oh! ¡Pika, pika! ¡Pika, pika! ¡Pika, pika! ¡Cómo me gustan! ¡Son súper bonitos! ¡Uy, qué chulo! ¡Mmm! 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 ¡Esta tienda ya me va gustando un poco más! ¡A ver, a ver qué vea un poco más! ¡La tele! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy interesante! ¡Este capítulo no lo había visto yo! ¡Me gusta mucho! ¡Jejeje! ¡Pika, pika, pika! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy a trabajar un poco! ¡Uy! ¿Qué hay ahí? ¡Un Pikachu! ¡Uy! 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 ¡Está bailando! ¡Cómo me gusta! ¡Yo también bailo! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! ¡Me encanta! ¡Qué bien bailo! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Qué veo! ¡Es una nave espacial! ¡Oh! ¡Cuántas luces tiene esta nave espacial! ¡Me gusta mucho! ¡Me la quiero llevar a mi casa! ¡Uy! ¡Qué chula! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Es súper bonita! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Qué luces más chulas tiene! ¡Salen! ¡De colores! ¡Oh! ¡Las luces nos gustan mucho los Pikachu! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pues voy a ver qué más veo por aquí! ¡Seguro que hay más cosas! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Esta mesa está muy sucia! ¡Voy a limpiarla! ¡A ver! ¡Le echo limpia mesas! ¡Uy! 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 ¡Qué trabajoso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué trabajoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué limpia está quedando! ¡Ay! ¡Voy a dar un paseo! ¡A ver qué más veo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta cosa redonda! ¿Qué es? ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Qué ave que mide! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues no sé qué es! ¡Es una cosa muy rara! ¡A ver! ¡Me voy a sentar aquí a pensar qué es! ¡O no lo sé! ¡Me voy! ¡Me voy ya! ¡Me he cansado! ¡Me voy a dar un paseo en mi moto! ¡A ver dónde lo he aparcado! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Esta moto me gusta mucho! ¡Pero es esto para mí! ¡Es mi llamaña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Han visto qué bienvenido hagan mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Me voy a sentar aquí! ¡Y a ver! ¡Me voy a ir para mi casa!